Los delincuentes siguen haciendo las suyas, se las idean de cualquier forma para inducir el engaño a las personas. En este caso, una señora había comprado un equipo de música y un televisor, más precisamente, por Facebook, una transacción de 2.500 pesos, ha depositado por un rapi pago. Resulta esta señora desde el día 14 de julio, trató de hacer reclamo que no le llegaba a los electromésticos de su casa. La persona con la cual habría transado por estos elementos, la había bloqueado, ya no recibe más la llamada y sigue esperando que lleguen los elementos a su casa y ya no tiene más a quién reclamar. Lo único que sabe ella es que es de San Fernando del Valle de Catamarca, nada más. Para las otras personas que tengan cuidado, que no caigamos en ese engaño, además, un televisor y un equipo de música por 2.500 pesos es demasiado barato. Por más mínimo que sea de más chico, siempre va a exceder ese monto. ¿Por más que sea usado? Por supuesto, por más que sea usado un televisor cualquiera, vale más que eso. ¿La mujer radicó la denuncia entonces? Sí, sí, ayer no era tarde, de hecho la denuncia de acá, y bueno, se está investigando, se está tratando de intervenir en las redes sociales para ver si podemos tener más información. ¿Se puede arrastrar de alguna forma? ¿Es complejo? ¿Ha habido antecedentes? Sí, sí, es complejo, es complejo, pero se está tratando de llegar a algún puerto, ¿no? Tratando de ubicar algún otro engaño. ¿En teoría la mujer iba a recibir en su domicilio los objetos que había comprado? Sí, así es, se le iba a mandar directamente a su domicilio. Por otra parte, un joven fue demorado ocho horas por conducción peligrosa y deberá pagar una multa para recuperar su moto. Siempre se trae personas de estas que infligen la ley, el código de convivencia más que todo, en conducción peligrosa, vehículos sin la documentación, se está implementando otra forma para tratar de evitar los accidentes. Dicho de paso, se han registrado menos, menos en este fin de semana, ha habido mucha gente y han sido menos los accidentes. Entonces, está trabajando la policía caminera juntamente con la policía de acá de Calamuchita, con los operativos, los controles vehiculares, se está sacando muchos vehículos sin documentación. ¿Cómo pasó con este joven puntualmente? En este caso ha sido traído acá a la comisaría, en donde permaneció alojado por el lapso de ocho horas por directiva del juez de paz, que es el que interviene en este caso. ¿Se recuperó su libertad? ¿Le devolvieron el vehículo? Sí, él ha recuperado su libertad, pero el vehículo ha quedado hasta que no regularice el tema, la documentación y demás, y bueno, por supuesto, cancela la multa. ¿Qué vehículo era? Una motocicleta, una motocicleta, y sí, carecía también de la documentación. ¿Generaba con sus maniobras peligro tanto para él como para cualquier otra persona? Sí, sí, con cualquier mala maniobra ya es bastante peligroso en una localidad como esta de tanta influencia de público. ¿Es de aquí, de Villajama Grande? Sí, de acá, de acá, de esta localidad. Una moto con la llave puesta fue encontrada en la localidad de Villa Yacanto. No hay denuncia de robo. Una señora que tiene un negocio, frente a su negocio, se encontraba una moto de gran cilindrada, alrededor de 150 de cilindrada, y estaba estacionada frente a su domicilio, a la par del negocio, y con sus llaves colocadas desde la mañana, y bueno, ya cuando llegó a las horas de la tarde, el señor le causó preocupación que quede este rodado allí, y bueno, ya iba a cerrar el negocio. Llamó al móvil policial, se hizo presente, fue chequeada por el número de bastidor y número de motores, no registra pedido, no pudimos establecer su propietario, fue trasladada a la comisaría. ¿Está allí en la comisaría de Villa Yacanto? Es así, es así hasta que aparezca su propietario. No hay ninguna denuncia, nos decía. No hay denuncia por extravío, por pérdida o por robo. A pocos días de finalizar el mes de julio, y con ello la temporada invernal, también termina el operativo de vacaciones de invierno de la policía. El refuerzo, propiamente dicho, va a continuar hasta el día domingo 29. Después vamos a continuar con los operativos, con recursos propios ya de Calamoyita. ¿Cómo ha sido, qué balance se realizan en estos días, algunos o todos los fines de semana, con mucha afluencia pública? Sí, en esta semana, más precisamente, mucha gente ha concedido la última semana de la vacación de Córdoba, con la primera semana de Buenos Aires, Santa Fe, mucho público, gracias a Dios, muy positivo, se han registrado muy pocos hechos de daño o algún hurto, pero muy aislado, accidentes, tránsitos graves, no hemos tenido por suerte, ha sido bastante positivo para nosotros.